Lo que no es la más perrona, la cuadrilla musical Sonido TNT Muévelo, báilalo, sacúdelo, gózalo, disfrútalo, bríncalo, ven a gozar, ven a gozar Muévelo, báilalo, sacúdelo, gózalo, disfrútalo, bríncalo, con cuadrilla musical Cózalo en la costa, cózalo en la sierra, cózalo en la playa, en la disco, o te bailar Muévelo en la pista, muévelo en la casa, muévelo en el baño, solideros, la van a tocar Para todos los solideros, y hasta la costa nos vamos Sonido TNT Muévelo, báilalo, sacúdelo, gózalo, disfrútalo, bríncalo, ven a gozar, ven a gozar Muévelo, báilalo, sacúdelo, gózalo, disfrútalo, bríncalo, con cuadrilla musical Cózalo en la costa, cózalo en la sierra, cózalo en la playa, en la disco, o te bailar Muévelo en la pista, muévelo en la casa, muévelo en el baño, solideros, la van a tocar Cózalo en la costa, cózalo en la sierra, cózalo en la playa, en la disco, o te bailar Muévelo en la pista, muévelo en la casa, muévelo en el baño, solideros, la van a tocar